Profesor Rafael Hernández Vázquez, miembro activo del Club de Pesca. El día 7 de mayo en Apulco, en el lugar llamado Chemoral, Chemoral creo, el señor Chávez y su distinguida familia nos dieron permiso para este año que se hiciera el evento. Mira, la idea de nosotros es que el niño se divierta, como siempre lo he dicho, que el niño se divierta. Hace un año se cobraron 200 pesos, ahora no tratamos de... y la gente sabe, los compañeros saben que no lucramos con este evento. Se va a dar una cuota de recuperación de 120 pesos. Pero tenemos una sorpresa grande para las mamás. La mamá que acompaña a su hijo, después del torneo, después del torneo que termine el niño, va a pescar a la mamá gratis y todas las truchas que saquen. ¿Por qué? Porque estamos festejando al niño y a la mamá. Esta vez nos está apoyando el movimiento indígena popular, totalmente él. Y los patrocinadores aquí, las tiendas, ves que aquí siempre contamos con muchos amigos, ¿no? Pero la persona del movimiento popular indígena es el que nos está apoyando hacia el 99%. Pues hablé personalmente con el señor presidente, pero me dijo que no. No, no quiso, dice que no, que ya después, bueno, pues... Ahí vemos después, entonces, no hubo apoyo del ayuntamiento. Mira, hay tres diques, va a ser la pesca de uno a doce años. Hay tres diques, como te decía, el del medio va a ser para uno a cinco años, los otros dos de seis a doce, con un total de truchas de mil doscientas ejemplares. Entonces, no les estoy diciendo que grandes, ¿eh? De doscientos cincuenta gramos, trescientos. Sí, mira, año con año lo hacíamos allá con el señor Martín Arellano. Pero, pues, ahora este compañero profesor Chávez nos invitó y, bueno, nos gustó el lugarcito. Y lo vamos a festejar, ¿no? Aquí la idea no es para el papá ni la mamá, es para el niño. Vamos a festejarle al niño y a la mamá. Lo que buscamos es que el niño se divierta, porque creo que nadie les hace nada. No, no, que yo sepa que alguna autoridad no les hace nada, pero nosotros no somos autoridad. Somos amigos, somos un club de pesca. Empezamos las sesiones el día sábado seis. Allá vamos a estar todo el día. Nomás lleven su cañita, su carnada, sus ganas de pescar y que se lleven sus alimentos, ¿eh? Porque va a ser parte del día. El evento inicia a las ocho de la mañana. Claro, si vemos que hay niños o nos hablan que hay niños muy chiquitos que llegan a las nueve, pues, empezamos a las nueve. La idea es de que todos, todos los niños que lleguen, pesquen. Y la idea es de que también, si son chiquitos, pues, que pesquen hasta las tres de la tarde. Si era hasta las dos, que pesquen hasta las tres. Toda la trucha que saque el niño, toda se la va a llevar. Aquí no hay pretexto de que ya sacó cinco, seis, no. Toda la trucha, eso sí, aclaro a los papás por ahí, los listos, ¿no? Que dejen pescar a sus hijos. Sí, sí, sacan, porque nos van a regalar unas seis grandes de tres kilos. Si llegan a sacar una de esas, sí, le van a ayudar al papá. Pero a los chiquitos, no, por favor, porque esto ya no va a ser esta diversión de los niños. Que se diviertan los papás, que se le fue la trucha al niño. Pero esa es la idea, que el niño se divierta. Empezamos a las ocho de la mañana, vuelvo a repetirte, si no hay mucha asistencia, nos esperamos para las nueve. Que lleguen los niños y recorremos una hora más. Bicicletas de Castillo nos va a dar una bicicleta, deportes. Todos los compañeros nos están dando premios. La idea de esto es de que todos los premios, todos, todos los que nos den, los demos a los niños. Hasta el veinteavo, si hay cien regalos, cien regalos. Y este movimiento popular también les va a otorgar un aguinaldo y piñatas, ¿sí? Para que los niños se divierten. Al término del torneo, esta asociación nos va a otorgar aguinaldos y piñatas.